La derogación definitiva de la tasa turística en la comunidad valenciana entra en vigor esta semana con aplausos del sector. El gobierno valenciano ha aprobado esa derogación de la tasa turística que había aprobado el anterior gobierno del Botanic y del Partido Socialista Compromís y Podemos. Estaba previsto que entrase en vigor en diciembre, pero el gobierno dirigido por Carlos Mazón la ha eliminado antes de esa fecha. Más de 20.000 personas se dieron cita este domingo 12 a las 12 de mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Alicante para manifestarse en contra de la amnistía y de los pactos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, cifra en 87.000 las personas que se han reunido en total en las tres capitales de la comunidad, en Valencia, Castellón y Alicante, y advierte a Pedro Sánchez de que esto no es más que el principio. Entre gritos de Puigdemont a prisión y España no se vende, las banderas de España y algunas de la Unión Europea llenaron cada rincón de la plaza del Ayuntamiento y las calles aledañas. La Orquesta Hada Sinfónica de Alicante compite este jueves en los Grammy Latinos en Sevilla y ha sido nuevamente nominada a los Premios American Grammy que se celebrarán en febrero en Los Ángeles. La nueva nominación es en la categoría de Mejor Álbum Instrumental para el Trabajo Ritmo, el tributo sinfónico para el maestro del jazz, Chic Corea. Muchamel ha celebrado este fin de semana el Mercado Medieval y la decimosexta Muestra de Empresas 2023. El Mercado Medieval se celebra conjuntamente con la tradicional Muestra de Empresas y ha contado con todo tipo de puestos y ambientación propia de la época, animación, artesanía, alimentación y otras propuestas. El Ayuntamiento de Elche planifica la rehabilitación del entorno del Mercado Central a través de los fondos europeos. El alcalde Pablo Ruz se ha reunido con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, para abordar diferentes proyectos esenciales para la ciudad. La provincia de Alicante celebra esta semana la Semana del Grupo Social 11, con diversas actividades que se llevan a cabo en Alicante, en Orihuela, Elche, Benidorm, Elda y Alcoy. La ciudad de Alicante acoge una exposición de la historia del Grupo Social 11 y de material tiflotecnológico, que muestra la tecnología aplicada a las personas ciegas o con discapacidad visual, como utilizan esta tecnología en su vida diaria. El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha aprobado la derogación definitiva de la tasa turística en la comunidad, una medida que entra en vigor desde el miércoles 15 de noviembre, tras su publicación en el diario oficial. Y que ha sido aplaudida por todo el sector turístico. Es una gran noticia, una gran noticia que hay que además comunicar a todos nuestros mercados emisores. Esta última semana hemos estado en la vuelta del market en Londres, precisamente haciendo esa labor de comunicación, porque bueno, hay que deconstruir todo ese relato falso que se ha estado vertiendo en muchos lugares durante todo este tiempo. Así que estamos de enhorabuena, volvemos a tener las mismas condiciones que el resto de competidores y esperamos que los próximos años se noten. La tasa turística fue aprobada por el Consejo del Botánico, compuesto por el PSPB-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, pero no se había aplicado todavía porque se estableció una moratoria para su entrada en vigor, que se cumple en diciembre. El actual Gobierno ha eliminado la barrera que suponía tanto para los turistas nacionales, internacionales y residentes en la Comunidad Valenciana, y que de haber entrado en vigor, restaba competitividad al sector. La eliminación de la tasa turística se hace efectiva durante esta semana, aunque todavía no había entrado en vigor, estaba previsto que fuese efectiva durante el mes de diciembre, según el acuerdo de los partidos del antiguo Botanic, PSOE, Compromís y Podemos. La eliminación de esta tasa turística disipa también la preocupación que había en el sector hotelero de la provincia de Alicante y de toda la comunidad valenciana. Me parece muy bien, está bien para los extranjeros, pero para los españoles también. La verdad es que no tenía ni idea de la existencia de la tasa, entonces, pero bueno, veo bien que se haya suprimido, me parece bien que se haya suprimido. Yo pienso que no es una tasa que suponga un gravamen muy grande, con lo cual el turista que vaya a venir, iba a venir igual de todas maneras, entonces pienso que sería beneficioso. Para la consellera de Turismo, Nuria Montes, la aprobación de la derogación de la tasa turística representa uno de los días más emocionantes de su carrera profesional y lo ha calificado como un impuesto ideológico y sectario. Un impuesto injusto, rechazado por todo el sector, nunca contó con ningún tipo de consenso, rechazado por todo el sector, tanto público como privado, y tan innecesario como ideológico y sectario. Los empresarios de establecimientos de alojamiento de la Comunidad Valenciana agradecen que se haya hecho justicia con un sector que emplea a más de 200.000 personas y que supone el 15% del Producto Interior Bruto. Nuevo triunfo para la música que se interpreta en Alicante y nuevo logro para la Orquesta Hada Sinfónica y su director titular, Josep Vicent. Grandes éxitos y reconocimiento internacional para la Orquesta Sinfónica de Alicante, Hada Sinfónica y su director titular, Josep Vicent. Doble nominación para este álbum, ritmo de Chic Corea Symphony Tribute, nominada a los Grammy Latinos y nominada a los American Grammy, casi nada. A finales de septiembre, Hada Sinfónica fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. Los ganadores de los Grammy Latinos se darán a conocer el próximo jueves 16 de noviembre en una gala que por primera vez sale de Miami y se celebrará en Sevilla. Ahora nuevamente, la ciudad de Alicante y sus músicos volverán a sonar internacionalmente, en esta ocasión, en la 66 edición de los American Grammy, tras la nueva nominación de la Orquesta Hada Sinfónica en la categoría Mejor Álbum de Música de Conjunto, con el disco Ritmo de Chic Corea Symphony Tribute. En este caso, la ceremonia de entrega de premios se celebrará el próximo 4 de febrero y se emitirá en directo por CBS y Paramount Plus desde el Cripto Cum Arena de Los Ángeles. El director de Hada Sinfónica, Josep Vicent, y el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, han mostrado su satisfacción por esta doble nominación de la Orquesta Alicantina. Una vez más, el trabajo, el esfuerzo y la excelencia del trabajo que se está haciendo por parte de Hada Sinfónica, de su director, está reconocido. Un éxito de todos porque hace unos años no teníamos una marca musical propia desde el punto de vista de la creación del mundo sinfónico, y hoy en día la tenemos, es una marca ya respetada en todo el mundo, y a mí la verdad que me ilusiona como músico y me ilusiona moltísimo como Amed Altea, como Alacantí, que eso sea posible. Es un somni que cuando yo era chico, no era posible, y ahora lo es para todas las generaciones. El proyecto sinfónico se grabó en directo durante el Festival Fijás 2021, bajo la dirección de Josep Vicent, y contó con la colaboración de artistas de la talla de Paquito de Rivera, Antonio Lizana, David Pastor y el trío de Emilio Solla, formado por Jorge Roeder en el contrabajo, Frenek Nemez a la batería y el propio Solla, premio Grammy al mejor disco de jazz al piano. Precisamente, este insigne pianista realizó los arreglos para la orquesta sinfónica de este disco, que tiene una duración de 60 minutos y que vio la luz ese mismo año como homenaje a la leyenda del jazz. El Grupo Social 11 celebra su semana en Alicante con multitud de actos repartidos por toda la provincia. En un acto celebrado hoy, al que han asistido la vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, y el presidente territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Enrique Llin, entre otras autoridades, se han presentado las distintas actividades en las que esta organización mostrará a la sociedad alicantina la labor que desarrolla en favor de las personas discapacitadas. En su intervención, la vicepresidenta de la Corporación Provincial ha resaltado el apoyo que desde siempre ha brindado la Diputación a la ONCE. Desde la Diputación de Alicante cumplimos misiones y compromisos encomendados por las entidades y administraciones de los municipios que están siempre a vuestra disposición en el desarrollo de nuevos proyectos. Es por ello que una vez más estamos aquí, al igual que estaremos siempre apoyando con todo lo que nos solicitéis y nos pidáis. El presidente territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana ha descrito los objetivos de esta exposición que busca dar a conocer la labor que realiza la ONCE y conectar con los ciudadanos. Mirad, el objetivo de esta semana del Grupo Social ONCE es visibilizar la tarea que desde las tres áreas del Grupo Social ONCE realizamos en favor de la gente con discapacidad, organizar una serie de actos, una serie de exposiciones que nos visibilicen y que nos hagan contactar o conectar de nuevo con la sociedad un poco para que la sociedad vea realmente en qué nos gastamos el dinero que recaudamos cada día con la venta de nuestros productos de juego. Pues mucha gente no conoce más que nuestra parte comercial, que ya está bien, que me parece estupendo que conozcan nuestra parte comercial, pero no conocen realmente los servicios que la ONCE presta a las personas ciegas ni tampoco conocen lo que es la Fundación ONCE ni lo que es el Grupo de Empresas y la Unión. Por su parte, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, María del Rosario Escrits, ha asegurado que desde la Consellería de Educación se va a seguir cooperando con la ONCE para facilitar el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Por lo que respecta a la Consellería de Educación, Universidades y Ocupación, vamos a seguir trabajando estrechamente con los equipos de apoyo educativo de la ONCE para avanzar en la mejora de la atención a los alumnos y alumnas ciegos y con problemas visuales graves en el marco del convenio firmado recientemente. Debemos poner al alcance de las familias y de los alumnos de toda la educación que reciban estos niños y sea efectivamente inclusiva, dando cumplimiento al artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El CEO de Market Inclusión, Rafael Galvez, ha afirmado que las exposiciones que estos días van a tener lugar serán inclusivas y se podrá interactuar con el material expuesto. Es decir, vamos a hacer trabajos inclusivos para todos, sin dejar ni un colectivo fuera, pero a la vez siendo generalistas. Por eso nosotros siempre decimos lo mismo, vamos a cambiar la forma de ver el arte. Ese es nuestro trabajo. En la ciudad de Alicante se podrán visitar desde hoy hasta el jueves en la sede local de la Avenida de Aguilera dos exposiciones, Historia del Grupo Social ONCE y de Material, Tiflo Tecnológico y La Luz en Tus Manos, en homenaje al pintor Joaquín Sorolla. El miércoles 15 a las 5 de la tarde tendrá lugar la mesa redonda titulada Avanzando hacia la Igualdad a través de la formación y el empleo para las personas con discapacidad moderada por Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital de la ONCE. El sábado 18 a las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde tendrá lugar un diálogo intergeneracional en el que participarán personas mayores y jóvenes con discapacidad visual, en el que hablarán acerca de sus vivencias y de los cambios sociales vividos durante estos años. Ese mismo sábado a las 8 de la tarde tendrá lugar el concierto de jazz a Les Fosques en el auditorio de la Diputación de Alicante con entrada libre hasta completar aforo. Asimismo, esta semana también se realizarán actos en otras ciudades de la provincia como Orihuela, Elche, Benidorelda y Alcoy. Unas 20.000 personas, según la subdelegación del gobierno de Alicante, se han dado cita este domingo 12 a las 12 de mediodía en la plaza del Ayuntamiento para manifestarse en contra de la amnistía y de los pactos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas. El Partido Popular ha llenado la plaza del Ayuntamiento de Alicante y todas las calles aledañas con banderas de España en la concentración que han celebrado en la ciudad, siguiendo la misma tónica que se ha desarrollado en las principales capitales españolas. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cifrado en unas 87.000 personas las que en total se han reunido en las tres capitales de la comunidad y ha advertido a Pedro Sánchez de que esto no es más que el principio. Histórica manifestación contra la amnistía en las principales capitales de provincia de la comunidad valenciana, así como también en otras capitales de España. Unas 87.000 personas, según calculaba el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, se congregaron en Valencia, Castellón y Alicante para protestar contra la amnistía. De miles de personas amarrotan la plaza, no cabe un alfiler por España, por la Constitución, por nuestro estatuto de la comunidad valenciana. Gracias, mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que está en la plaza de la muralla en Castellón o en la plaza de Temple en Valencia. Es una jornada festiva, pero que es una jornada de determinación, de muchas ganas de defender lo nuestro, no contra nadie, pero sí para impedir el abuso. Bajo el lema por la igualdad de los españoles no a la amnistía, los manifestantes han salido a las calles para exigir que se defienda la democracia, la igualdad entre españoles, el imperio de la ley, la división de poderes y el Estado de Derecho. Y por mantener los 45 años ya que hemos conseguido de convivencia, de pluralidad, pero también de unidad de España, porque todo eso es compatible. Contra eso luchamos. Y a favor de nuestra Constitución y nuestra convivencia estamos hoy aquí. Desgraciadamente vamos a estar durante más tiempo del que parece defendiéndolo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con nuestra ayuda y con nuestro esfuerzo. Entre gritos de Puigdemont a prisión y España no se vende, las banderas de España y algunas de la Unión Europea han llenado cada rincón en un día soleado en las tres capitales de provincia. Vamos a ver cómo nos van a engañar esta vez, cuáles son los términos elegidos para intentar que pensemos lo distinto de lo que está ocurriendo, pero vamos a esperar, a ver lo que nos tienen que decir y en cualquier caso volveremos a salir a las calles para reivindicar la Constitución, para reivindicar la España de las autonomías. La reflexión sobre la legitimidad hace mucho tiempo que tendría que haberse la hecho el propio Pedro Sánchez y hace ya demasiado tiempo que se la tendría que hacer y yo les animo a que lo hagan en el seno del Partido Socialista, los afiliados al Partido Socialista y los votantes del Partido Socialista, que hagan una reflexión sobre qué partido socialista quieren, para qué España y cuál es la España que quieren. En la manifestación celebrada en Alicante, Carlos Mazón ha asegurado a los medios de comunicación que este grito democrático que nos está arrollando es el principio de una gran determinación, junto con convivencia, paz, tranquilidad, pero es una gran decisión, afirma Mazón, de defender ese gran encuentro que algunos están ya demasiado empeñados en que se rompa. Tras la concentración en las capitales de provincia convocada por el Partido Popular, los seguidores de Vox siguieron hasta las sedes del Partido Socialista en las capitales de la Comunidad Valenciana. En Alicante, en la calle Pintor Gisbert, se concentraron cientos de personas llamadas por Vox que habían sido convocadas a la una de mediodía de este domingo, también para protestar por la amnistía y para pedir que se convoquen nuevas elecciones. Tras la manifestación celebrada en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, los seguidores de Vox iniciaron la marcha hasta la sede del Partido Socialista en la calle Pintor Gisbert, donde vienen celebrando protestas diarias desde la semana pasada. Este domingo habían convocado a la una de mediodía para enlazarla con la manifestación de las doce del Partido Popular. La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorios Salome Pradas anunció este viernes la puesta en marcha del procedimiento para elaborar la nueva Ley de Costas Valenciana. Esto provocará, entre otras cosas, revisar el actual Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, más conocido como Patibel. En materia de ordenación del territorio, la futura norma conllevará la revisión del Patibel. Vamos a reformular el Patibel para adaptarlo a la nueva Ley de Costas Valenciana. Lo reformaremos para dotarlo también de mayor seguridad jurídica y en beneficio de nuestra costa y también de los vecinos que viven en la misma. Durante su comparecencia, Pradas aseguró que la nueva ley protegerá la naturaleza de nuestro litoral, así como los poblados históricos que se encuentran en la línea de costa. Emplazamientos que, de acuerdo con la consellera, el Gobierno de España quiere derribar. Identificaremos, como patrimonio cultural y etnológico de la Comunidad Valenciana, los núcleos urbanos y poblados históricos presentes desde hace siglos en nuestra comunidad y que deben tener especial y singular protección como imagen tradicional, histórica y paisajística de la fachada litoral valenciana. También ha insistido en que esta medida forma parte del deseo del actual Ejecutivo Valenciano de ejercer todas las competencias que les garantiza el Estatuto de Autonomía. De esta forma, este consell quiere ejercer en su integridad todas las competencias que tenemos según nuestro estatuto y, entre ellas, la ordenación del territorio, de todo el territorio, incluido el litoral valenciano. La consellera ha afirmado que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo formado por dos direcciones generales para poder tener lista cuanto antes esta nueva ley. Asimismo, Pradas ha asegurado que el Consel va a defender a los vecinos que están sufriendo los deslindes en Denia con todos los recursos que tengan a su alcance. Consideramos que el Gobierno de España está ejerciendo unos desmanes que consideramos de totalmente injusticia y arbitrarios y, por ello, desde el Consell, considerando que estos deslindes son injustos y arbitrarios, vamos a defender a los propietarios y trataremos de contener los efectos de estos deslindes a través de la futura ley de costas. Y, por supuesto, como siempre, hemos estado desde el primer día, seguiremos al lado de los vecinos afectados por estos deslindes y presentaremos cuantas alegaciones y recursos, incluso, si es necesario, judiciales que sean necesarios. Pradas se ha comprometido a publicar el borrador de la nueva ley antes de iniciar su tramitación parlamentaria. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y el gerente de la empresa municipal ilicitana Pimesa, Antonio Martínez, se han reunido con el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, para tratar una serie de proyectos vitales para Elche. En la reunión, definida por el alcalde como provechosa, se abordó la conclusión del proyecto de renovación urbana del barrio de San Antón. Tras acabar los tres primeros edificios y con el cuarto en marcha, Ruz asegura que es el momento para impulsar la tercera y cuarta fase del proyecto. Asimismo, también se habló sobre el proyecto de rehabilitación del entorno del mercado central, unos trabajos que podrían sufragarse con fondos europeos. Un proyecto novedoso que queremos compartir con todos, que es el inicio de la rehabilitación del entorno, del perímetro del mercado central, sobre todo adecuación estética, eficiencia energética. Hemos considerado que este proyecto es esencial y que se puede financiar básicamente con fondos europeos, Next Generation. Además, el alcalde planteó al secretario autonómico la promoción de viviendas sociales o bien con alquileres asequibles en distintos lugares de la ciudad. Todo ello asegura el primer edil con el objeto de tener una ciudad mejor para los ilicitanos. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, anuncia la decisión del Gobierno Municipal de conceder el título de hijo predilecto de Elche a don Antonio Serrano Brú. Se trata de la máxima distinción de la ciudad con la que se reconoce y agradecen los méritos personales y las actividades profesionales de extraordinaria relevancia y notoriedad. Todo lo grande que vemos en Elche en los últimos 50 años tiene el sello de Antonio Serrano. Y no solamente por ser un extraordinario arquitecto, que lo es, sino también por ser un extraordinario patriota ilicitano. Porque ama a Elche con su vida. Porque se ha dedicado a servir a Elche desde la festa y desde el servicio mismo a la madre de Déu que forma parte indeleble de su manera de entender y de ser. El acto de nombramiento de hijo predilecto de Elche se celebrará el próximo 24 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Antonio Serrano ha puesto en marcha los proyectos de los colegios El Palmeral y Candalix o la antigua Guardería de la CAM. También ha dirigido proyectos de restauración en la Basílica de Santa María o los baños árabes en el antiguo Convento de las Clarisas, los edificios Cuórum 4 y 5 de la Universidad Miguel Hernández, las más de 1.300 viviendas de Palmerales o los bloques diagonales de Ripoll. Además, es arquitecto conservador honorífico de Santa María y de la Tramolla de la Festa y recientemente ha recibido la máxima distinción del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, el premio Mestre Valencià de Arquitectura concedido por primera vez a un ilicitano. Antonio Serrano Brú se convertirá en el hijo predilecto número 15 de la ciudad de Elche, La última persona en recibir esta distinción a título póstumo fue el jurista Tomás Vives en el año 2022. ¡Queremos inaugurar este hermoso y bello mercado con este fuerte aplauso! La localidad alicantina de Muchavel ha viajado a la Edad Media durante este fin de semana y también ha sacado a la calle lo mejor y más destacado de su comercio tradicional en la edición número 16 de la Feria de Comercio y la celebración un año más del popular mercado medieval. Fin de semana, del 11 al 12 de noviembre, mucha miel alicante, esta preciosa alicantina del Camp d'Alacant, celebra, junto con la Feria Gastronómica, el Mercado Medieval en el que nos encontramos todavía y la magnífica Feria de Empresas Tradicionales, el Mercado Medieval y la Feria de Empresas. El mercado tiene un horario de 10 a 2 y media y de 5 de la tarde a 10 de la noche menos el domingo que será el último día que cerrará a las 9. De momento, muchísima gente y todavía no se ha inaugurado el Mercado Medieval. Cerca de 100 paradas tradicionales han llenado con el Mercado Medieval el recorrido por el Centro Histórico de Muchamel, desde la Plaza de San Roc hasta los alrededores de la Iglesia del Salvador donde comenzaba, junto a la Plaza Nova, la Feria de Comercio Tradicional que este año cumplía la edición número 16 con 32 empresas locales expositoras. Además, nos parece que cuando lleguen aquí van a encontrar una experiencia, como tú bien decías, de ocio y diversión para toda la familia, pero creo que además les ofrecemos esa posibilidad de empezar todavía la experiencia desde la puerta de su casa. Una experiencia, pues eso, de una jornada entretenida, en familia, para más mayores, para más pequeños y diversión asegurada. Es una muestra de empresas, estamos cerca del sector productivo y comercial y luego aparte hacemos este mercado que lo que pretende es complementar esa oferta de la muestra de empresas. Luego aparte, en un marco incomparable como es nuestro casco histórico tradicional, un casco histórico tradicional muy vinculado a nuestra iglesia y a todo su entorno y creo que es una oportunidad para conocer mejor Muchamel, su gastronomía, su comercio y su trama urbana que también tiene sus características. Empresas veteranas en la feria de comercio y jóvenes nuevos emprendedores se daban cita en la feria del comercio, muy frecuentada por los ciudadanos Muchameleros y por los numerosos visitantes durante el fin de semana. Esta es nuestra marca que se llama La Niña Bowie y es una marca de productos ilustrados con la temática de películas de los 80, los 90, como pueden ser los Rugrats, Ocus Pocus, Easter Egg, Señora to Fire y bueno, todo lo que veis lo dibujamos nosotros y lo estampamos y cosemos en nuestro taller aquí en Muchamel. Desde el inicio, desde los primeros años que se hizo estamos presentes. Una popular iniciativa tradicional, cultural y potenciadora y dinamizadora de la empresa local con la que el Ayuntamiento de Muchamel completa la apretada agenda de actos dedicados a sus ciudadanos con la que llena de actividades su calendario anual. Un matrimonio y un niño han fallecido en el incendio de su vivienda en la localidad murciana de Ceutí, al parecer por falta de oxígeno ya que los cuerpos no se encontraban calcinados según ha informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Guardia Civil el hallazgo se produjo tras el aviso dado por unos vecinos al ver las persianas de la vivienda con un color negruzco y algo derretidas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 121 personas en una de las acciones más importantes contra la producción, distribución y tenencia de pornografía infantil. Se han llevado a cabo 125 registros, algunos de ellos en Alicante y otros en otras provincias españolas en los que se han intervenido 368 discos duros, 114 memorias USB, 100 DVDs, 60 ordenadores y otro tipo de material informático. Los arrestados son 118 hombres y 3 mujeres a los que se les han intervenido un total de 500 terabytes de contenido pornográfico de extrema dureza protagonizado por menores de edad. Gracias a la constante labor de ciberpatrullaje de agentes expertos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia se pudo iniciar esta investigación en la que 121 personas detenidas intercambiaban archivos de pornografía infantil a través de la misma plataforma digital. En otro de los registros a un detenido en Alicante se pudo observar cómo realizaban las grabaciones a niños menores dentro de su propio domicilio. Este material está siendo analizado por agentes expertos por lo que todavía no se descartan el hallazgo de nuevas víctimas o de nuevos autores. Los 121 detenidos hacían uso de la misma plataforma digital para obtener y compartir el contenido ilícito. Uno de los arrestos permitió intervenir a un hombre más de 2 millones de archivos de graves abusos sexuales cometidos sobre niñas de muy corta edad. Muchos de los vídeos se caracterizaban por el alto grado de violencia empleado sobre las víctimas y se encontraban repartidos en 10 discos duros de gran capacidad. Este sábado abrió sus puertas el Centro de Arte Hortensia Herrero. Este nuevo espacio artístico se encuentra en el reformado Palacio de Valeriola, un edificio del siglo XVII situado en pleno casco histórico de Valencia que luce como nunca después de unos trabajos de rehabilitación. que han durado ocho años y que han costado casi 40 millones de euros. Un espacio de 3.500 metros cuadrados en el que el arte contemporáneo más actual se abraza al pasado histórico de la ciudad. En este verdadero Palacio del Arte los visitantes podrán contemplar un centenar de obras especialmente seleccionadas a partir de la colección particular de la Mecenas realizadas por artistas como Jaume Plensa, Juan Genovés, Tomás Sarraceno, entre otros. Un recorrido de poco más de hora y media que supone todo un deleite para los sentidos. Durante la inauguración Herrero ha celebrado que este proyecto vea la luz después de tanto tiempo y trabajo y se siente orgullosa de poder ofrecer a la capital del Turia un nuevo foco cultural para disfrute de valencianos y turistas. de hecho la expectación era tal que en su primer día recibió la visita de más de 800 personas. Si tienen pensado visitarlos sepan que la entrada general en la taquilla cuesta 10 euros pero si la compran de forma anticipada vía online el precio será de 9 euros. Asimismo la entrada es gratuita los domingos de aquí a final de año previa reserva. ¡Gracias!